Buenos días, gracias por la asistencia. Comienzo leyendo el comunicado y después tenemos un espacio como habitual para que hagan preguntas. Vamos a esperar que el profesor Larraín... Sí, perdón. No, por favor. La economía chilena registra evidencia clara de una desaceleración en la actividad, en un entorno económico internacional algo más adverso. Sin embargo, mientras el consumo interno mantenga un alto crecimiento, favorecido por un mercado laboral aún pujante y cercano al pleno empleo, en un contexto de alto déficit actual y proyectado en la cuenta corriente, resulta recomendable la mantención de la tasa de política monetaria en su actual nivel de 5%. En los últimos meses se observa un cambio relevante en el entorno económico internacional, con mejores proyecciones de actividad para algunas de las economías desarrolladas más importantes, en particular Estados Unidos y Japón, y peores indicadores para las economías emergentes grandes, en particular China, India, Rusia y Brasil. Este cambio en la composición del crecimiento global conlleva ajustes en distintos mercados, lo que han estado marcados por una tendencia a la alza en las tasas de interés internacional, importantes movimientos en las paridades y ajustes a la baja en el precio actual y proyectado para varios commodities relevantes, entre ellos el del cobre. Un tema central en la generación de mucha volatilidad en los distintos mercados bursátiles de bonos y monedas es la incertidumbre respecto al timing que prevalecerá en un esperado retiro gradual de los estímulos monetarios extraordinarios, sin precedentes por su intensidad, aplicados por la Reserva Federal de Estados Unidos en los últimos años. Acorde con los comunicados de dicha institución, los mercados habrían internalizado en sus precios que hacia mediados del próximo año, en forma gradual, las intervenciones cuantitativas, que en la actualidad llegan a 85 billones mensuales, serían finalmente eliminadas. De acuerdo con lo anterior, nuestra economía se enfrenta ahora a un escenario económico internacional menos favorable, con menor crecimiento para sus principales socios comerciales, encarecimiento del crédito externo y un precio esperado para el cobre más bajo. Esto, en un escenario interno que ya registra una desaceleración de la inversión, hace prever que la actividad mantendrá una gradual pérdida de dinamismo, llevando el crecimiento algo por debajo de su nivel tendencial. En línea con ello, el último IMASEC conocido, referido al mes de mayo, tiende a confirmar la tendencia de menor ritmo de crecimiento anotado en los meses anteriores, con una variación de solo 3,5% en 12 meses, aunque con un comportamiento algo más favorable en su variación respecto al mes anterior, en una serie desestacionalizada. Por ahora, todo indica que el consumo sigue fuerte, sustentado en un extraordinario dinamismo del mercado laboral, que marca niveles de desempleo históricamente bajos, y, lo más sorprendente, con un fuerte crecimiento de 2% en la ocupación en 12 meses a mayo. Así, la masa salarial acumula a dicho mes una variación anual de 7% real, la más alta en casi 24 meses. A partir de junio, la mayor inflación moderará el dinamismo de la planilla, el que con todo seguirá siendo elevado, marcando una variación anual difícilmente inferior al 5% en 12 meses. El 0,6% de variación del IPC del mes de junio conlleva una alza significativa a la variación anual de la inflación, ubicándose ahora en 1,9% en 12 meses, mientras los indicadores subyacentes se mantienen con variaciones por debajo de ese nivel. Es relevante destacar que la inflación de los bienes y servicios no transables de la canasta del IPC, que en parte relevante responde a excesos de demanda sobre capacidad de respuesta a la oferta interna, mantiene su desaceleración de los meses anteriores, ubicándose en 3,1% de variación en 12 meses a junio. Por su parte, las expectativas de inflación siguen ancladas en torno al centro del rango meta en un horizonte de 12 y 24 meses plazo. El tipo de cambio observado anota una devaluación en torno al 5% en el transcurso de los últimos dos meses, lo que lo sitúa ahora en torno al promedio de los últimos 20 años cuando se mide en términos reales. El alza en el valor del dólar es parte de un proceso global en que la moneda norteamericana se ha apreciado de forma significativa respecto al grueso de las monedas de economías emergentes. Con todo, el nuevo nivel de la divisa se ajusta mejor a los actuales fundamentos de nuestra economía, que apuntan a un menor crecimiento económico y deterioro de determinado intercambio en un contexto de elevado déficit actual y proyectado en la cuenta corriente. Se debe agregar como factor de riesgo la mayor incertidumbre respecto al dinamismo futuro de la economía china, lo que podría generar nuevas correcciones a la baja en el precio del cobre. Para lograr que la devaluación reciente se sostenga en términos reales, de manera de contribuir a reducir nuestro abultado déficit en cuenta corriente, es fundamental mantener contenida la inflación, por lo que cualquier relajamiento monetario debe estar supeditado a una moderación en el crecimiento de la demanda interna, particularmente en su componente consumo. Eso es. Se deja espacio para dudas, preguntas. Bueno, esa es la gran pregunta. La verdad es que es sorprendente que a pesar de que ha habido una caída en las expectativas de los agentes económicos, que se ve un deterioro en la inversión y también un deterioro en las expectativas de los empresarios, asociado en parte a esta merma en la inversión, todavía las familias, los consumidores, siguen en un training de gasto bastante elevado. Ahora, mi impresión es que más temprano que tarde este deterioro en las expectativas va a permear hacia la familia y probablemente es en ese momento cuando uno empieza a observar alguna declinación en los indicadores de consumo. Ya la encuesta que acaba de publicar hoy día el Banco Central al sistema financiero, respecto del crédito del sistema financiero, muestra alguna merma, por ejemplo, en lo que son las solicitudes de crédito en el ámbito inmobiliario. Y esto ya está marcando una tendencia. El deterioro de las expectativas que muestra el IPEC de Aymar, que también es a la familia, también en algún momento debería reflejarse en las decisiones de consumo. Entonces, yo diría que es probable que aquí a un par de meses más ya los indicadores empiecen a notar una desaceleración del consumo, las importaciones lo están anticipando por lo demás. Las importaciones a junio, en las primeras tres semanas están mostrando que la moderación que tenían en los meses anteriores se acentúa. Entonces, yo creo que es cosa de esperar algún tiempo y, bueno, una vez que tengamos evidencia más clara de que el consumo está cediendo, yo creo que el escenario respecto de la política monetaria puede empezar a revisarse. Lo que estábamos conversando es que probablemente el Banco Central en un plazo breve, incluso quizás ya desde el próximo mes, debiera plantearse probablemente una moderación y eventualmente una baja de tasa. No está incorporado acá, pero creemos que esta situación se mantiene por el momento, a pesar de la desaceleración de la cual hablaba Tomás y en la cual estamos de acuerdo en una desaceleración que viene. El Banco Central no tiene que esperar a que se produzca la desaceleración para actuar, porque evidentemente que la política monetaria actúa con rezago. Entonces, para que produzca un efecto tiene que adelantarse. Pero va a depender el timing de esa decisión un poco del contexto. Y lo que vemos es que las cifras del último mes no dan pie como para que eso ocurra ahora. Y por eso es que este comunicado tiene la recomendación que estamos dando. Pero eventualmente eso podría cambiar en un plazo breve y habrá que ir viendo un poco las circunstancias. Pero puede ser desde el próximo mes. Hay dos cifras en particular que hacen pensar que es difícil que se valíe una baja de tasa en la reunión de política monetaria de mañana. Uno es la inflación de 0,6% última, que se sabía que iba a ser alta, pero incluso estuvo un poco por sobre lo que el mercado esperaba. Y dos, a mí me parece casi más importante, el fuerte dinamismo que todavía muestra el mercado laboral. El crecimiento de 2% en la ocupación en 12 meses a mayo es un crecimiento muy elevado y muestra entonces que el principal combustible del consumo, que ha sido un mercado laboral muy pujante, sigue activo. Diría que con esos dos antecedentes al Banco Central se le hace difícil justificar por ahora, más el hecho de que el consumo, como se ha dicho, sigue creciendo fuerte, justificar por ahora una baja de tasa. Pero como dice Guillermo, estoy totalmente de acuerdo, pronto creo que va a estar en el escenario ya permitiendo validar esa baja de tasa. ¿El mercado laboral no se importa durante todo? ¿Cuándo dice que será el mercado? Bueno, es difícil estimarlo, pero uno sabe que en la medida que la inversión está desacelerándose desde comienzos de año, eso en algún momento va a tener necesariamente un impacto sobre el mercado laboral. Pensemos que los grandes proyectos de inversión están perdiendo fuerza, eso se anota no solamente en las cuentas nacionales del primer trimestre del Banco Central, sino que también en las cifras que entregan los catástrofes de inversión, el de la Corporación de Bienes Capital. Cuando la inversión en los grandes proyectos empieza a frenarse, todo el efecto sobre el empleo en torno a esos grandes proyectos también se resiente. Lo dijimos creo en alguna reunión anterior, el mismo Banco Central ha estimado que el aporte de los grandes proyectos de inversión al crecimiento de la economía es del orden de 1,5 puntos del PIB. Si es que la inversión en minería y en energía están perdiendo fuerza, el efecto multiplicador directo e indirecto de esa inversión obviamente empieza a perderse y eso se va a notar en el empleo. Y más importante por la intensidad de uso de maniobra es el sector inmobiliario y la construcción habitacional, donde también estamos viendo que todos los indicadores tanto de permiso de edificación, pero también de materiales de construcción, despachos de cemento, etcétera, y el mismo empleo, están mostrando ya un debilitamiento. De hecho en el último mes el empleo en el sector construcción tuvo una caída en su comparación en 12 meses. Entonces es cosa de esperar unos meses y esta disminución en la inversión se va a reflejar probablemente en un menor dinamismo del empleo. Y eso en algún momento también va a restar presión al alza en los salarios y va a contribuir entonces a contener este crecimiento de la masa salarial y este estímulo que hay detrás del consumo. Pero yo quisiera aclarar, nosotros no estamos viendo, porque cuando, quiero interpretarlo señor Presidente, cuando tú dices disminución de la inversión no estamos diciendo que la inversión va a caer, lo que estamos diciendo es que se va a desacelerar. Y es bien importante que quede claro que no estamos planteando un escenario donde la economía vaya a entrar en ningún tipo de problema macroeconómico significativo. Creemos que hay una desaceleración que está en curso, que va a continuar, pero no un tipo de ajuste, al menos con los datos, con la información que tenemos hoy día, no hay un ajuste violento en ninguna variable. Bueno, a ver, se menciona como parte central y de hecho está en la nota inicial del comunicado, en el resumen del comunicado. Si uno quisiera evaluar la economía chilena desde el punto de vista de sus equilibrios macroeconómicos, uno diría que la economía chilena en general es bastante sana. Estamos con una inflación contenida, una variación en 12 meses por debajo del piso del rangometa, en una situación de pleno empleo en el mercado laboral, una situación fiscal que yo diría que es envidiable cuando uno la comparte en el contexto internacional. Y por lo tanto, si uno tuviera que mencionar una variable dentro de los equilibrios macroeconómicos que no está bien alineada, es la cuenta corriente, donde efectivamente hay un déficit en cuenta corriente que diría que está algo por sobre lo recomendado. Ahora, si es que esta desaceleración que estamos observando finalmente se concreta, se materializa en lo que resta del año, evidentemente la presión sobre el déficit en cuenta corriente va a empezar a disminuir. Simplemente porque las importaciones van a moderar su crecimiento y como lo dijimos hace un rato, ya están mostrando una moderación. Un elemento entonces es que la demanda interna se modera, menor presión sobre las importaciones, menor presión sobre el déficit en cuenta corriente. Y el segundo elemento es el cambio de precio relativo, que es el tipo cambio. Si es que hay una devaluación y hemos tenido una devaluación relevante en los últimos dos meses, el orden de 5%, bueno, se encarecen los bienes importados y se hace más rentable la exportación de productos no tradicionales. Y de esa perspectiva ahí también hay una contribución a contener el déficit en cuenta corriente. Pero este tema último es bien importante. Para que efectivamente se encarezcan los bienes importados y se promuevan las exportaciones, el tipo cambio real, el tipo cambio tiene que subir en términos reales. Entonces, si tú tienes una devaluación que llevó el tipo cambio observado desde niveles de, qué sé yo, 470, 75 pesos a niveles entre 500 y 510 pesos, que es relevante, evidentemente eso promueve más o aumenta la rentabilidad del sector exportador. Pero si detrás de esa devaluación viene inflación, bueno, quiere decir que el tipo cambio real puede quedar exactamente en el mismo nivel y eso no promueve las exportaciones ni desincentiva las importaciones. Y es un elemento central entonces el que el consumo en particular, la demanda, pero el consumo en particular haya moderado su crecimiento, de manera tal que si hay una devaluación no venga detrás la inflación y anule en términos reales esa devaluación. Y por lo tanto, importante esperar a que el consumo ceda más antes de propiciar una baja de tasa. Y con esto cierro, ¿por qué? Porque si uno baja la tasa de interés, un efecto directo probablemente bastante instantáneo va a ser alguna devaluación adicional, el tipo cambio irá a subir un poquito más. Pero lo que quisiéramos es que esa subida al tipo cambio se mantenga en términos reales y para eso hay que evitar que la inflación venga de atrás. Y por eso esperamos que el consumo primero se frene antes de propiciar una baja de tasa. Sí, bueno, a ver, mi opinión aquí, no es la opinión del grupo, a lo mejor la compartimos, yo creo que el crecimiento va a estar entre 4 y 4,5 este año. Y bueno, el Banco Central de hecho en su último IPOM hace una revisión significativa, ahora da un rango entre 4 y 5, que significa una baja. Yo creo que vamos a estar en la parte baja, de ese rango. Y también es interesante a propósito de la decisión del Banco Central de mañana, en su último IPOM el Banco Central hizo una revisión muy marcada a la baja en la proyección de la demanda interna. Conocido ya el primer trimestre, para llegar al crecimiento de 4,9% que pronostica el Banco Central para la demanda interna, quiere decir que en los tres trimestres siguientes y particularmente en el segundo semestre, que es lo que falta, cierto, por conocer, la demanda interna deberá mostrar una desaceleración muy significativa. Y por lo tanto, en alguna medida, el Banco Central sentimos que está preparando el camino para una baja tasa. La pregunta es cuándo. Probablemente este mes no, muy probablemente el próximo o el subsiguiente, como decía Guillermo, sí va a estar el espacio para hacerlo. Oye, sobre el déficit en la cuenta corriente, un argumento que ha dado el propio gobierno, y que hay que mirarlo porque tiene algo de razón, creo, es que hay algo automático en el ajuste. No es que el ajuste sea automático, pero hay un porcentaje del ajuste que es automático, en el sentido de que la desaceleración que se está viendo en algunos grandes proyectos de inversión trae consigo una desaceleración también en la demanda por bienes de capital, y por lo tanto, eso, hay una parte del ajuste de la cuenta corriente que va a ir de la mano con el menor ritmo de crecimiento de la inversión y de la economía en general. A eso hay que agregarle el efecto cambiario que hablaba Tomás, y todo eso hace pensar que no es necesario pensar en un ajuste macroeconómico por el tema de la cuenta corriente, creo que hay que darle tiempo y permitir el ajuste de precios relativos, el ajuste de inversión, y eso más o menos debiera ser suficiente como para que el déficit en cuenta corriente se llegue a niveles que nos dejen más tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Inquietudes, quejas, varias. ¿Quieren preguntarle algo al profesor Fuentes? Sí, pero hay hablado todo. No, no, pero el micrófono está abierto, profesor, así que cuando usted quiera no me va a... No, hay hablado tan bonito que ya no... Ah, hay mucho que decir. Bueno, pues estamos. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo le quiero preguntar, ¿no? Estaba con un placer de evaluación, ¿no? Ah, dale. Respecto a las predicciones del STMI, que también producen justamente la presión de crecimiento para el país, y si esto hace justamente necesario pensar o adelantar tal vez la guarda o la mano que ustedes tuvieron que veían en el horizonte tal vez como una reducción en la tasa, adelantar tal vez esta decisión, o tal vez actualmente todavía no sería necesario. Bueno, la revisión que hace el Fondo Monetario es de tres décimas y todavía mantiene el crecimiento a un nivel razonable. Yo diría que, claro, está en línea con lo que estamos diciendo, en el sentido que se empieza a dar un escenario cada vez más propicio para relajar la política monetaria. Pero, insisto en lo que dijimos al comienzo, mientras el consumo siga fuerte con un mercado laboral muy apretado, nos parece que bajar la tasa puede ser un poco anticipado. Y los últimos datos que tuvimos emblemáticos de inflación de 0,6% y un crecimiento del empleo en 12 meses de 2%, nos parecen que todavía muestra un dinamismo excesivo como para validar una baja en la tasa de interés. Me gustaría agregar que lo que estamos viendo a nivel global es una desaceleración de las economías emergentes, en particular China, India, Brasil. Eso está generando desde la perspectiva de nuestros socios comerciales relevante una desaceleración también, y eso está guiando un proceso de desaceleración doméstica. Y eso es lo que está señalando el Fondo Monetario, no es más que eso. Ahora, hay que responder con política monetaria, nosotros creemos que sí, creemos que no están en este mes dadas las condiciones para que el Banco Central baje la tasa de interés, pero como señalamos acá, sí vemos que está en el horizonte de corto plazo de lo que el Banco probablemente haga una vez que se confabulen los astros en forma adecuada. Creemos que eso no está hoy día, pero sí creemos que puede estarlo en un plazo relativamente breve. ¿Cuánto es el plazo? O sea, podría ser desde el mes próximo o el subsiguiente. O sea, hay todavía algún grado de incertidumbre, porque de lo contrario nosotros habríamos dicho hoy día, recomendamos bajar la tasa, y por eso no sabemos concretamente cuándo va a ser. Pero yo tengo la sensación que de aquí a uno o dos meses, a más tardar, ya vamos a tener antecedentes que muestran una moderación del consumo y que por lo tanto valían una baja en la tasa de interés. Obviamente un cuarto punto, yo creo que el Banco Central tiene los incentivos para dar una señal moderada. No, no, yo estoy esperando, y el mercado también, al menos dos bajas de un cuarto punto, de manera tal de cerrar el año en torno al 4,5% en la tasa política monetaria. Muchas gracias. 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 Gracias.